Este lunes regresa la intensidad de Reto 4 Elementos con un enfrentamiento a muerte. Actores contra soñadores. Los que antes eran amigos del mismo equipo, ahora tendrán que cortarse la cabeza. No tenemos que probarle nada a nadie, nosotros hicimos historia. Reto 4 Elementos, lunes de eliminación, 7.30 de la noche.